El cártel de la quiebra de Nuevo León. Estos hombres son corresponsables de que la deuda estatal se disparara a 35 mil millones de pesos. Empezó con la administración de Natividad González Parás y hoy Rodrigo Medina supera a su maestro. Natividad González Parás, gobernador 2003-2009. En los seis años de su administración incrementó la deuda en un 150%. Rubén Martínez Donde, tesorero 2003-2009. Contrató más de 13 mil 500 millones de pesos de nuevo endeudamiento. Rodrigo Medina, gobernador 2009-2012. En sus tres años de gobierno ha contratado 12 mil 500 millones de pesos de nueva deuda. Carlos Bremer, empresario y asesor financiero. Entre 2003 y 2009 influyó en la colocación de instrumentos de deuda en la bolsa de valores. Alfredo Garza, tesorero 2009-2010. Subió la deuda de corto plazo hasta los 3 mil 500 millones de pesos. Otón Ruiz Montemayor, tesorero 2011-2012. Fracasó con su plan de austeridad y ahorro. Aumentó los pasivos contratados. Rodolfo Gómez Acosta, tesorero 2012. En su corta gestión ha contratado casi 3 mil 500 millones de pesos de deuda. Francisco Valenzuela, subsecretario de Egresos 2009-2012. Es el responsable de autorizar las ampliaciones presupuestales en el gobierno del Estado. Francisco Valenzuela, subsecretario de Egresos 2009-2012. Francisco Valenzuela, su presidencia al gobierno del Estado. Si guardas los que he atriso, suspegando las clientes. Carlos Valenzuela, subsecretario de Egresos 2009-2012. En su corta gestión ha contratado casi 4 mil 500 millones de pesos de de las pruebas.